Para que ahí quitaron el piche, carretera que va a Torneiros para Muxende y un cartelito en protesta contra la zona franca esta que están pensando hacer aquí en Torneiros parece sobre las 12 menos cuarto están arreglando ahí un tramo de carretera y donde está Desguaces Novo yo creo que hay tramos de carretera que están peores que este sábado 28 de enero del 2023 un trator clásico con pegatinas de seguridad por todas partes EP2401, kilómetro 2 se ve el castelo de Cansa allá al fondo allá hay un badén, otro avión y aquí se ven bastante bajos ya el segundo que veo aquí pasan bastante bajos va a aterrizar en peinador ya lleva el tren de aterrizaje desplegado no lo veo ahí está ostras uno más allá arriba van tanto espacio que parece que se corre en peligro de calarse me parece que estoy grabando con el gran angular y se ve un poco más lejos y va otro encima a un par de kilómetros más arriba al parar el sol da calor está hace frío pero entonces yo yo